No me vuelvo a casa, como que la compañía nos hace una sola persona, que siempre digamos que nunca se acabe. Nos conocimos por medio de una amiga en común. Ese día me dijo que fuera por ella a la prepa y ahí voy yo, porque me iba a echar la pinta. Fui por ella y me dijo que me iba a presentar a sus amigas raras y ya fue cuando me presentó a ella. Cuando ella o yo nos enfermamos, una sola persona tiene que ir a trabajar. Y vieras cómo nos sentimos, nos sentimos como extrañas, pero ya nos encontramos y nada más, así como que nuestra alegría se vuelve de nuevo. Sí, llevamos un churro de tiempo sin vernos. Loya después empezaba a quedar más días y Loya no la dejaba ir y Loya ni dejaba que se llevara su ropa y ya se la empezaba a lavar. A mí me encanta mucho la cocina, a ella no le gusta la cocina. Se puede decir que es más que una costumbre de que estemos juntas, por decir, a la hora de comer no comemos hasta que no nos decimos provechito o así, ¿no? A lo mejor que ya era el destino, no sé. Dijimos que íbamos, un día nos íbamos a casar, de hecho íbamos a casarnos el 24 de agosto del 2014. Empezamos como un juego, pero ya después pasaron los años y dijimos, ¿y si nos casamos? Un día estuvimos checando los requisitos, pero no aquí en San Luis. Nos metimos directamente en internet y checamos en el Estado de México. Y pues vimos que eran muchísimos los requisitos que pedían. Dijimos, no, pues vamos a hacerla simbólica. Invitar a gente, o sea, es lo normal, hacer comida, baile, ¿verdad? Pues sí, vestirnos, pues como de novia. Fomentar más nuestra unión, ya de estar juntas, como que sentir más que es como si estuviéramos casadas, o sea, más unidas. Yo salgo un día de trabajar y voy y compro el anillo. Ese día fueron a principios de junio y cuando le doy el anillo, es un 24 de junio, aniversario. Y le doy el anillo y se me queda viendo así como que le digo, sí, pues te quieres casar conmigo. Dijimos que nos íbamos a casar en agosto, ¿verdad? Pero en agosto ella ve una noticia con Andrés. Entonces me dice, ¿y si metemos papeles de veras? Duró más de 10 meses, como 10 meses el trámite. Nos pidieron tres veces los análisis pronunciables. Entonces dices, pues tres veces, pedirías que nos digan que sí, y papeles, y llevar papeles, ir allá, o ir para allá. Pues es que nosotros como platicando con la juez que nos iba a casar, ella fue la que nos dijo que si fuera por ella, ella nos casaba. En ese mismo momento, y hasta tú le dijiste, ¿qué le dijiste? Le dije, ¿y luego? Ese día que nos dan la noticia que ganamos el amparo, ese día estábamos de aniversario, cumplíamos exactamente seis años de relación. Nuestra propia casa, vivir cómodamente, y viajar. El primer sueño ya estuvo, ya nos casamos, y ahorita el más probable que venga es poner nuestro propio negocio. Pues sí, sí tenemos muchos sueños, pero yo creo que ahí se van a ir complementando poco a poco. En las noches te vas a la cama y te vas con una compañera, despiertas y a la primera persona que ves, pues es a tu compañera. Sí hemos tocado ese tema, no nos da miedo, no nos da miedo a morirnos. El miedo es estar sin la persona. Yo digo que si ella, si yo me llego a ir primero y ella se quita la vida para irse atrás de mí, le digo que no nos encontraríamos, y yo le digo que mejor se espere, y que siga adelante, y que yo voy a venir por ella. Y yo le digo que mejor se espere, y que yo le digo que mejor se espere, y que yo le digo que mejor se espere. ¡Gracias! ¡Gracias!